Tú estás aquí En el toque de una suave brisa Y en lo bello de un amanecer Tú estás aquí Tú estás aquí Me lo dicen los lirios del campo Me lo ha dicho un pájaro en su canto Tú estás aquí Tú eres real Tú no te has sido mi Señor Tú estás aquí Y en cada paso que yo doy Vas junto a mí Ayudándome a vivir Y cuando llega la prueba Tú me ayudas y me alientas Con tu amor Y me dices al oído Recuerda que estoy contigo Hasta el fin Y cuando yo estoy cansado Tú me das las fuerzas para Proseguir Tú estás aquí Eres real Señor Vives en mí Tú estás aquí Eres real Señor Vives en mí Tú no te has sido mi Señor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú eres real Tú no te has sido mi Señor Tú estás aquí Tú estás aquí Y en cada paso que yo doy Vas junto a mí Ayudándome a vivir Y cuando llega la prueba Tú me ayudas Tú me ayudas y me alientas Con tu amor Y me dices al oído Recuerda que estoy contigo Hasta el fin Y cuando yo estoy cansado Y cuando yo estoy cansado Tú me das las fuerzas para Proseguir Tú estás aquí Eres real Señor Vives en mí Tú estás aquí Tú estás aquí Eres real Señor Vives en mí Jesús